Hola, saludos. Estamos a punto de iniciar la transmisión desde el set que tenemos frente al Parque Olímpico. Si lo propuna, Caro Padrón, un saludo. Justamente la panorámica que tenemos en el fondo es la Villa Olímpica, el Parque Olímpico. Hoy comienza la acción, será el fútbol femenino. Colombia vuelve a los Juegos Olímpicos enfrentando a la selección de Francia. Recuerden, ya se habían visto las caras en Canadá y le había ganado la selección cafetera. La selección de Estados Unidos también una de las máximas favoritas para llevarse la medalla. Verá acción, lo hará ante Nueva Zelanda buscando esa quinta medalla. Y por supuesto, refrendar lo que hicieron en 2012 y capitaneadas por la portera Hobbsolo. Tenemos mucho que contarles. Acompáñenos, Ciro Procuna. Saluda a la gente, Ciro. Hola, hola. Listos ya para el fútbol y para la selección mexicana en la segunda jornada. Aquí estará Roberto Mosjunco. Tendremos invitados especiales. Acompáñenos a esta primera hora. Bueno, ya saben, los esperamos. Yo río por ESPN. Acompáñenos, Ciro Procuna.